En esta lección, usaremos el TI-84 para determinar la probabilidad de una suma, basada en el teorema límite para las sumas y también para determinar una suma. Dado el número de desviaciones estándar, la suma es una forma de la media de las sumas. Para empezar, vamos a revisar el teorema límite central para las sumas. El teorema del límite central para las sumas dice que si sigues dibujando más y más muestras de tamaño n con un n es suficientemente grande y tomando sus sumas. Las sumas forman su propia distribución, la distribución por muestreo, que se aproxima a una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La distribución normal tiene una media igual a la media original y multiplicado por el tamaño de la muestra, y una desviación estándar igual al estándar original desviación multiplicada por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Así que volviendo a nuestro ejemplo. Una distribución desconocida tiene una media de 90 y una desviación estándar de 15. Se extrae una muestra de tamaño 80 aleatoriamente de la población. Parte A, se nos pide encontrar la probabilidad que la suma de los 80 valores o el total de los 80 es más de 7.500. Podemos indicar esto como la probabilidad que la suma de X es mayor que 7.500. Antes de determinar esta probabilidad, vamos a encontrar la media o promedio de la suma de X, así como el estándar de desviación de la suma de X. Por lo tanto, la media de la suma de X es igual al tamaño de la muestra por la media de la distribución original que es, en este caso, 80 veces 90 es igual a 7.200. Y la desviación estándar de la suma de X es igual a la raíz cuadrada de N, que es el cuadrado raíz del tamaño de la muestra donde la raíz cuadrada de 80 veces la original desviación estándar donde el estándar desviación de X, que es 15. Vamos y dejemos esto como 15 raíz cuadrada 80, aunque podría simplificarse. Y ahora usaremos el función CDF normal de un T84 para determinar la probabilidad de que la suma de X sea mayor que 7.500. Para empezar, presionamos segundo, Bars, para el menú de distribución. Opción 2 para CDF normal. Ahora necesitamos el límite inferior mu superior y sigma, y esta información es para las sumas, no para la distribución original. Así que porque tenemos la suma de X superior a 7.500, el límite inferior es de 7.500. Entrar. Necesito exagerar el límite superior, voy a usar 999.999. A veces también verás notación científica utilizada, pero esto debería ser lo suficientemente bueno, entrar mu es la media de las sumas, que es 7.200. Y sigma es el estándar de desviación de las sumas, que es 15 raíz cuadrada 80. Escriba, escriba, ingrese. Y tenemos la probabilidad a cuatro decimales, tenemos 0.0127. A continuación, se nos pide que encuentres la probabilidad de que la suma de 80 valores esté entre 7.100 y 7.300. ¿Cuál es la probabilidad de que el suma de X es mayor que 7.100? Y menos de 7.300. Así que volvemos a la calculadora. Segundo, BARS, opción 2 para CDF normal. Ahora el límite inferior es de 7.100. Entrar. El límite superior es 7.300, ingrese. La media y la desviación estándar de la misma. Escriba, escriba, ingrese y entra una vez más. A cuatro decimales, tenemos 0.5439. Que es igual a 54.39%. Y para la última pregunta, se nos pide que encontremos la suma. Es decir, 1,2 desviaciones estándar por debajo de la media de las sumas. Se nos dice que redondeemos el valor de posición de décimas. Por lo tanto, la suma que estamos buscando, la suma de X es igual a la media de la suma, que es de 7.200. Este es el valor esperado. Además de la puntuación Z, que es negativa 1.2 porque la suma es 1.2 estándar desviaciones por debajo de la media. Ves es la desviación estándar de las sumas, que es 15 raíz cuadrada 80. Y la misma fórmula será aquí a continuación. Y ahora vamos a ir a la calculadora y obtener nuestra aproximación decimal. Tenemos 7.200 más negativo 1.2. Ves es 15 raíz cuadrada 80. Que, a las décimas valor de lugar, es 7.039.0. Espero que hayas encontrado esto útil.